Nicolás Maduro será extraído del Palacio de Miraflores al recibir buques de Irán. Irán hasta ahora ha perdido tres buques grandes en tres años. Ahora el que queda es el Macra, su más grande buque de combate y se dirige a lo que podría ser entonces una cuarta destrucción. No se sabe muy bien qué sucedió con el buque de Irán que se incendió en el Golfo de Oman. Aún no se sabe a ciencia cierta qué provocó ese hundimiento o quién lo provocó. Hace tres años por un error se lanzó un misil e impactó a un buque de Irán. Ahora la soberbia puede más aún porque Estados Unidos pensaba que este buque, el Macra, se iba a regresar pero no. Allí continúa con mucho orgullo en trayectoria hacia Venezuela. Los Estados Unidos ya advirtieron el año pasado que si Nicolás Maduro adquiría un armamento de Irán, ellos tendrían que entrar al territorio venezolano, localizarlo y destruirlo. Ahora parece que se cumple más o menos ese deseo. El Pentágono tiene información de inteligencia que el buque que está por llegar a Venezuela está cargado con armamento bélico y peligroso para la seguridad. Recordemos que la administración de Joe Biden puede actuar sin solicitarlo al Congreso. O sea, de un día para otro podríamos ver sin ninguna pista algún conflicto militar. Porque cuando se trata de un peligro para la seguridad nacional, así pueden actuar los presidentes de los Estados Unidos. A pesar de eso, el Congreso de Estados Unidos está a favor de que se haga algo. Y algunos senadores incluso han solicitado a Joe Biden que realice una operación en Venezuela y realice una especie de bloqueo total para evitar la llegada de estos buques. Eso es lo que algunos analistas están anticipando que va a suceder en los próximos días. Va a haber un bloqueo total tanto naval y también de manera marítima y de manera aérea. Los analistas consideran que ya hay una operación en el área en este momento para evitar lo que sería otra crisis de misiles. Recordemos que Estados Unidos ha arremetido ya contra la alianza entre las revoluciones bolivarianas e iraní. Y ya existe un aviso por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos cuando publicaron el decreto gubernamental de parte de los Estados Unidos que por una parte sanciona a Maduro y por la otra al Ministerio de Defensa de Irán y a la Organización de Industrias de la Defensa y a su director. A todos ellos se les ha acusado de incumplir el embargo de armas decretados por Naciones Unidas que luego ha sido decretado por los Estados Unidos. Porque hay funcionarios corruptos en Terán que están trabajando con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas. Ya lo han hecho para burlar otro tipo de sanciones como lo son los petroleros y los combustibles. Cuando ellos llegan ya a aguas venezolanas a Estados Unidos es porque lo han dejado y lo han vigilado. Y por cuestiones humanitarias de hecho se podría llevar gasolina o petróleo a Venezuela pero no lo puede hacer Irán. Cuando Irán lo ha hecho es porque simplemente Estados Unidos lo ha dejado pasar por alguna razón. Pero recordemos que ya Estados Unidos ha detenido a otros buques iraníes que tienen petróleo o combustible. Y los ha detenido no cerca de Venezuela incluso por el Medio Oriente. La decisión de Washington se ha tomado ahora a pesar de que no tiene todavía el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, para Estados Unidos las sanciones y el embargo de arma continúa activo. Eso significa que Estados Unidos estaría actuando de manera unilateral así sea que las leyes de Estados Unidos son diferentes a las de la ONU. Recordemos que ya en otras ocasiones Estados Unidos ha dicho que no necesita permiso de la ONU para realizar la intervención. O sea, ellos no necesitan ningún permiso de la ONU. De hecho, de ningún otro país. Y ellos, los Estados Unidos, lo han hecho varias veces de forma unilateral sin el permiso de la ONU. Porque cuando se trata de la seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos puede y debe actuar de manera militar de forma de emergencia, de un día a otro, incluso sin la aprobación del Senado. Porque eso, por supuesto, demoraría mucho en tener una respuesta. Si Nicolás Maduro recibe el buque de Irán, significa que los Estados Unidos puede destruirlo. Es un hecho y es una posibilidad real. Aunque es más fácil todavía sacar a Maduro del Palacio de Miraflores que realizar un conflicto con Irán. Y hay algo más. Están estudiando que probablemente Nicolás Maduro habría pedido protección a Irán para evitar su captura de parte de los Estados Unidos y de parte de la Corte Penal Internacional. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.